hola hola bienvenidos a todos una vez más ya estamos de regreso a este programa para continuar con nuestra clase explicación acerca de mariología como como siempre tu servidora mi nombre jenny howard vamos a empezar encomendándonos a la virgen en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo al espíritu santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno el día de hoy vamos a seguir con el capítulo número uno de mariología por los que se perdieron la primera clase por favor vayan a youtube y consigan el programa donde hicimos la introducción del tema mariología ok entonces el capítulo 1 trata de maría mediadora o medianera de todas las gracias es el título que entonces cómo puede ser posible muchos se preguntarán cómo puede ser posible que nuestra señora sea mediadora medianera cómo es posible si sabemos que nuestro señor jesucristo es el único mediador entre dios y los hombres verdad bueno qué nos dice san pablo en primera de timoteo capítulo 2 5 nos dice cristo jesús es el mediador entre dios y el hombre eso es indiscutible sin embargo al declarar esto se reconoce que el hijo de dios para ser mediador tenía que encarnarse en el seno de la virgen y hacerse hombre porque en su naturaleza divina él no podía ser mediador no como dios divino cómo iba a mediarse cómo iba a ser mediador con los hombres no ahora vamos a ver el porqué ok pero entonces eligió a nuestra madre se tuvo que encarnar para poderse ser hombre nuestra madre le da la parte humana para que él pueda ser mediador entre dios y los hombres es por la encarnación que el verbo se hace mediador la colaboración de maría está presente en esta redención no cabe duda gracias al sí de maría el verbo se hizo carne se dio la encarnación para que nuestro señor jesucristo sea el mediador no de esta gran misión de padre celestial en juan 8 12 se narra esto y en mateo capítulo 5 14 nos dice vosotros son la luz del mundo no este es una también una invocación a todos nosotros y discípulos de nuestro señor jesucristo de que seamos luz al mundo no esto nos dice en mateo en juan capítulo 10 11 nos dice que o narra yo soy el buen pastor y sin embargo en juan 21 15 al 17 con le confía no el pastoreo a pedro verdad como cabeza de la iglesia católica entonces esto también ya lo hemos tocado en la introducción es como un repaso no impide en conclusión no impide que otros sean mediadores también verdad todos podemos participar en este en esta bendición de ser mediadores en el caso de la santísima virgen pues es un caso sumamente especial por ser eminente no desde una forma eminente en colosenses capítulo 1 versículo 24 nos narra las tribulaciones de nuestro señor jesucristo yo lo completo en mi carne con su cuerpo que es la iglesia o que que nos quiere decir que necesitamos de la iglesia para completar para llegar a esa pasión de nuestro señor jesucristo no para completar no quiere decir que fue incompleto no al contrario no nosotros los seres humanos necesitamos la iglesia para poder completar esa misión lo que es propio a nuestro señor jesucristo es también propio a él por participación está simbolizado con la gota de agua que los sacerdotes ponen una gota de agua y lo mezclan con el vino en la celebración de la santa eucaristía verdad entonces antes de consagrar ellos ponen una gotita de agua todos han percibido aquello y eso es que tan importante no está simbolizado con la gota del agua que el sacerdote agrega a la copa de vino que es la consagración no cuál es la consagración el vino y el agua que se convierte en la sangre de nuestro señor jesucristo entonces la unión de la naturaleza divina con la humana está representada en la preparación para la santa eucaristía la unión del agua que quedamos que quería decir la la naturaleza humana agua y el vino que es la naturaleza divina ahora hay una fundamentación teológica de lo que estamos hablando y que son dos potencias la absoluta y la ordenada veamos la diferencia según santo tomás de aquino gran doctor es secundaria dice toda la acción divina que viene de su ilimitado e infinito poder que es la potencia absoluta pero sapiensal sapiencial de la potencia ordenada que quiere decir todo esto que la absoluta por ejemplo podemos decir que nuestro señor jesucristo dios siendo dios el pudo haber este sido mediador entre los hombres como de una forma absoluta no pongamos el ejemplo poner una cascada de agua una catarata entonces pudo llegarse pudo llegar a los hombres sin ninguna mediación ya es como que el agua baja llega a las piedras y de ahí se expande qué sé yo es una forma absoluta no ahora en comparación o diferencia a la a la ordenada la voluntad de dios el mediador pudo haber sido adán también esa es otra prejugación no sea porque escogió nuestro señor jesucristo mejor dicho dios creador porque él escogió a la virgen maría pudo haber escogido adán fue el primer hombre que creó no y él pudo haber sido el mediador pero sin embargo no podemos discutir los deseos la voluntad de nuestro padre porque él como siendo dios y nuestro padre quiere lo mejor y lo más perfecto para nosotros eso es indiscutible entonces él escogió a maría para ser la medianera y para que en ella se encarne el verbo su hijo su primogénito entonces pero no fue así verdad digamos con lo de adán dios quiso que el mediador fuera encarnado en el seno de la virgen maría y se haga humano así así lo hizo esa es la historia entonces todos recibimos gracias aun cuando no tengamos la devoción a nuestra a nuestra señora y ahí pongan atención todas estas personas que todavía no tienen devoción a nuestra a nuestra madre también reciben gracias y como si reciben alguna gracia estos es por medio de maría porque ella es el acueducto que ya lo habíamos hablado antes no de dios y esto lo dice san bernardo la fuente es cristo pero ella es el acueducto o sea el agua pasa por el acueducto él es la fuente o sea ella es la medianera ok y tiene que pasar por maría para que esas gracias lleguen a cada uno de nosotros o abran los oídos tiene que pasar por maría para que nosotros recibamos las gracias que viene de nuestro padre ok san luis maría de montfort muchos lo conocen también nos enseña en el tratado de la verdadera devoción a maría no el mediador entre dios y los hombres es cristo cristo jesús hombre san pablo y timoteo lo dicen el mediador entre jesús y los hombres es maría vayamos a lo que diga maximiliano colby maximiliano colby nos dice no conocemos para progresar en el amor a dios un libro más sublime que jesucristo crucificado todo esto lo conseguiremos más fácilmente por la virgen inmaculada a quien la bondad de dios confió los tesoros de su misericordia nuestro dios confió en nuestra madre todos estos tesoros divinos misericordiosos entonces no hay duda que la voluntad de maría sea para nosotros la misma que la voluntad de dios entre nuestro nuestra madre no puede estar separada de nuestro señor jesucristo y viceversa no pueden ellos estar separados entonces todo lo que quiera nuestro señor la madre lo va a querer también para nosotros entonces cuanto más nos dediquemos a ella más nos volveremos en sus manos como instrumentos como ella lo fue en las manos de dios no obediencia el papa benedicto quinto aprobó el oficio propio que narra la maría maría marianera a todas las gracias con una pena bueno vamos a leer un poquito más muchos teólogos ya la consideran que es una doctrina como suficientemente contenida en el depósito de la revelación las escrituras y la tradición sin embargo la iglesia todavía está estudiando este tema que es el dogma de la fe santo tomás de aquino en su suma teológica la fusión de la mediación consiste en unir a aquellos entre los cuales el mediador porque los extremos son unidos por lo que hay en medio no y eso es quiere decir el sacrificio y la distribución a los hombres los dones de dios que satisfagan a la luz de la divina gracia entonces es la suma teológica nos narra que es ascendente y descendente la ascendente bajo la oración y el sacrificio y la descendente la distribución de los dones divinos todos somos mediadores secundarios como por ejemplo moisés y no los profetas etcétera la diferencia con la virgen maría es superior nuestra virgen maría nuestra madre del cielo es medianera superior a nosotros que somos mensajeros que podemos interceder ser mediadores pero de un grado inferior muy bien hermanos lo vamos a dejar esto aquí los veo en la próxima clase para terminar esta parte del capítulo 1 bendiciones a todos dijo el espíritu santo amén buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.